Bueno, en tu caso, desde Chile, ¿cómo te aficionaste al cine de explotación y al cine de serie B? Bueno, fue algo que se fue dando en el camino, en verdad. Porque yo creo que al entrar en el género de las artes marciales, cuando hice Quiltro, y me di un paseo por los festivales de cine fantástico, ahí me di cuenta que pertenecía yo a ese grupo, en el fondo. Antes no fue muy consciente, en verdad. Pero como aficionado a verlo, quiero decir, al género en sí. Como cinéfilo, dices tú. Sí, sí, sí. Empezó más en la escuela, porque en la escuela de cine. Porque antes de la escuela, o sea, en mi adolescencia, yo veía más cine hollywoodense, cine más convencional. Era muy difícil encontrar cine diferente, porque en los videoclubs, porque yo soy de la generación del VHS, del videoclub, no veía mucho que... Era difícil encontrar películas. No teníamos, obviamente, internet donde se puede bajar todo lo que uno quiera. Entonces, con los compañeros de cine, me fui enterando de nuevos títulos, de libros que hablaban, de películas que yo no conocía. Nos empezamos a intercambiar los VHS. Y ahí empecé a conocer el cine bizarro, o cine de culto, o cine fantástico, como le quieran llamar. Y una pregunta, bueno, una cosa antes, lo último ya de esto. ¿Recuerdas si algún título que tuviera en físico de VHS al que le guardara especial cariño, no sé, uno en concreto? Me acuerdo cuando conocí las películas de Darío Argento, que me las prestó un compañero que era fanático del cine de terror, y yo ni siquiera había escuchado Darío Argento, y tenía 18 años. Bueno, o sea, me quedaba un largo camino por recorrer de todo ese cine de Mario Bava, del diálogo. Y bueno, esas películas me suspirían, me acuerdo. El Profondo Rosso, como cintas de culto que había que cuidar mucho, porque si le pasaba algo, después no había cómo conseguirla de nuevo. Bueno, vimos que estudiaste Comunicación Visual en Chile, y luego hiciste un curso de guión en Barcelona. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, estudiar guión en Barcelona? Y si sacaste algo del cine español, si viste ahí algo, algo del cine explotación español y tal. No, no alcancé a ver cine explotación español. Me acuerdo que fuimos a ver unas películas recomendadas por los mismos profesores. Lo que pasa es que fue muy corto, la verdad que fue un workshop en Barcelona. Recuerdo un documental que me llamó mucho la atención de uno de los profesores que era documentalista, de apellido Jordá, Jordá. Era un documental sobre la locura, que eran puras entrevistas en un laberinto, en uno de estos laberintos como de arbustos. Y yo entrevistando a gente mezclado con imágenes de un psiquiátrico, y entrevista a un psiquiátrico, a gente ahí. Y me acuerdo que esa película me marcó bastante. No me acuerdo bien el título. Eso lo puedo buscar ahora. O sea, que si quieres, Carlos, voy a ir haciendo la siguiente y voy a ver si la encuentro. Dale. Vale, pues hace poco vimos también que publicaste El Tronador en tu canal de YouTube, que fue como tu primera obra. Sí. Y que no vas a ver cómo fue la experiencia de grabar esta película, porque creo que dijiste que fue sin dinero y fue muy apresurado. Sí. Lo que pasa es que yo pasé por Los Ángeles un par de años, cuando Marco Zaror, que es el protagonista de cuatro de mis películas, estaba ya haciendo películas de acción de bajo presupuesto, primero en México y después en Los Ángeles. Yo llegué cuando estaba empezando en Los Ángeles y me terminé. Yo fui a verlo por la curiosidad de cómo funcionaba Hollywood, en el fondo. Pero me terminé quedando dos años aprendiendo y tratando de hacer cosas. Lo que nos llamó mucho la atención fue que existía un mercado de video home mexicano, o sea, de películas de acción que iban directo a video. ¿De Me Exploitation? Que, claro, ahora le llaman Me Exploitation. Y la misma gente de los videoclubs, de la tienda, del local, compraba las películas que hacían los cineastas con 20.000 dólares, no acuerdo, que ese era como el presupuesto estándar. No, de hecho, se gastaban 10.000 dólares en la película y la vendían a 20.000 a estos videoclubs o a estos distribuidores de este tipo de películas. Entonces, había como una línea de cine Me Exploitation que venía desde los 70, 80, sobre todo fue el auge, yo creo, que eran famosos los hermanos Almada. No sé si han escuchado. De aquí no nos suena. Yo a lo mejor. Yo en Chile tampoco los conocía. Yo esto lo conocía ya. Los hermanos Almada hacían películas como westerns y de mafia, narco. Y existían un par de otros actores conocidos como Miguel Ángel Rodríguez y Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz. Sí, Hugo Stiglitz. Muy mítico. Sí, que Tarantino homenajea en Bastato sin Gloria. Bueno, esas películas estaban filmadas en cine y eran de bien presupuesto y eran más convencionales. Pero las películas que se habían empezado a hacer a fines de los 90, con la llegada al cine digital, y a principios de los 2000, eran de muy baja calidad. Y se notaba que estaban hechas muy a la rápida, con actores amateur. Y yo dije, yo puedo hacer esto. Esto no lo veo lejano. Sí, sí. Y una pregunta sobre ese mercado mexicano. Bueno, Robert Rodríguez con el mariachi, ¿esa película se hizo también pensando en ese mercado? Yo entiendo que es el mismo mercado, sí. ¿Sí? Que en la época del mariachi, que son... Pero fue la época del mariachi, ¿tú? Un poco más de 10 años antes, las películas se hacían en cine, en celuloide. Y era un mercado un poco más... Las películas eran un poco más grandes y, como se llama, más convencionales en el estilo producción. Ahora, con la cuestión digital, se estaban haciendo todas las rápidas sobre la marcha con una calidad muy baja. Entonces, yo digo, yo esto lo puedo hacer. También tenía como gran referente a Robert Rodríguez y el mariachi, que es una película que sí podríamos meter en ese saco de cine de culto que vi cuando era adolescente. De las pocas películas que me llegaron, porque era muy famosa, porque la había hecho con 7.000 dólares. Entonces, yo dije, ya, vamos a hacer el experimento de hacer el tronador para este mercado, pero yo no le voy a poner mi nombre ni va a ser mi primera película oficial, porque va a ser como un ejercicio. Va a ser un experimento a ver si podemos meterla en ese mercado y si nos queda a un nivel en que podamos venderla. Y ese fue el ejercicio. Ahora, en el camino conocimos a uno de los, un productor de este tipo de películas, que se llamaba Juan Cruz, que nunca más supe de él, la verdad. Y él dijo que para vender estas películas había que tener una de estas estrellas de este Mexplotation. Y él podía conseguirse una de esas estrellas, que era Miguel Ángel Rodríguez, que hace el papel del malo, del villano en el tronador. Y me acuerdo que él recibió, él fue pagado por este productor para que estuviera en el tronador y pudiéramos vender al tronador. Y bueno, resultó ser que el tronador la tuve que escribir en un día. Me acuerdo que literalmente agarré el computador y en un día escribí este guión con puros clichés. Y después tuvimos, no sé, una semana o dos semanas de preproducción, de conseguirnos actores, muchos actores amigos, muchos actores que estaban dispuestos a actuar gratis para tener una oportunidad en Hollywood. Y todos obviamente estábamos haciendo la película sin dinero, sin sueldo, sin nada. Y en siete días nos tiramos a grabar esta película con una cámara Panasonic 24 cuadros, pero ni siquiera era HD, todavía era formato estándar. Y después la edité en mi laptop, en mi notebook, ahí le metimos la música, toda la mezcla sonido fue ahí en el Final Cut, no acuerdo, en esa época. Y así se hizo la película. Todo muy artesanal. Sí, todo muy artesanal. Y de ahí sale haciendo un cameo Marco Zaror, o sea, ¿tú desde cuándo lo conoces? ¿Desde el instituto? Si no hemos leído mal. Yo era compañero del colegio con Zaror. Éramos desde niños, desde muy chicos. Y claro, nunca fuimos muy amigos en el colegio, pero sí compartíamos el gusto por el cine. Y eso nos terminó siendo amigos de más adultos, digamos. Y Zaror es como productor de El Tronador también. Puso alguna, no puso dinero, pero puso su computador. Ayudó en la producción, qué sé yo. Los contactos. Él trajo a Juan Cruz porque él había hecho una película antes que se llama Chinango, que era un poco enfocada a ese mercado, pero ahora en las artes marciales, en que actúa Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz es el villano en Chinango y Zaror es el héroe. Entonces ahí hay otro detalle rico de la historia de nuestra película. Y bueno, nos gustó bastante Killtrop y nos fascinó mucho los efectos que lograste hacer, que con tan poco bajo presupuesto, ¿cómo lo lograste? O si había algún truquillo. ¿En Killtrop? Bueno, por ejemplo, yo ahora mismo se me viene a la mente una escena en la que creo que en el dojo alguien sale disparado por una cristalera, pero sale disparado en muchísimo espacio y tal. Entonces yo me quedé pensando de cómo con poco presupuesto se puede hacer algo así que luce tan arriesgado. Mira, la verdad es que Killtrop no es una película de tan bajo presupuesto. Killtrop para Chile fue una película que tuvo un presupuesto bastante alto. Lo que más tuvimos en Killtrop fue tiempo. Tiempo para poder ensayar y tiempo para poder filmar esta secuencia. Que fue una de las cosas que pedimos nosotros los productores que necesitábamos. Era tiempo, porque nunca se había hecho esto antes en Chile. Necesitábamos tiempo para aprender a hacerlo y para hacerlo en el set, porque es muy lento hacer estos trucos. Son muchas repeticiones, muchas cosas que fallan. Entonces hay que hacerlo una y otra vez. Muchas medidas de seguridad que hay que tomar. Entonces para hacer dos segundos de película voy a estar tres horas o una mañana completa para una toma. Esas secuencias fueron esas ya seis meses antes en un gimnasio y fueron grabadas con una cámara pequeña, una cámara casera, digamos. Las grabamos, las grabamos completas y después las editamos con sonido y teníamos entonces las maquetas hechas previamente. Y cuando llegamos al set de filmación teníamos que replicar lo que habíamos hecho en video amateur, digamos. Y así pudimos lograr hacer esas secuencias que quedaron bastante decentes a nivel internacional, digamos. Sí, sí. Nunca van a ser como una... Sí, quedaron muy resultantes. Quedaron bastante bien. Sí, hay secuencias que quedamos muy contentos. Pero fue mucho trabajo y de hecho Kiltro fue como la escuela para aprender a hacer cine de artes marciales y después en Mirage Man, Mandrill y Redentor ya fue algo que ya teníamos más dominado. No necesitamos tanto ensayo. Sí, porque Kiltro fue la primera película de arte marcial chilena, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y la siguiente también fue la primera, pero de superhéroes en Chile, ¿no? La de Mirage Man. Sí, sí, también. Sí, pero el proyecto de Mirage Man, ¿cómo surgió? ¿Y cómo le vendes tú a un productor, por ejemplo, en Chile? Le dices, bueno, vamos a hacer la primera película de superhéroes chilena. Mira, Mirage Man, tampoco nosotros éramos tan conscientes de que era la primera... Lo que pasa es que en Chile, en ese momento, probablemente cualquier género diferente que uno experimentara iba a ser la primera película de, porque teníamos muy poco cine. Entonces, ese no era mucho el tema nuestro, nosotros estábamos haciendo las películas que nos gustaría ver y esa era una de las películas. Y lo que habíamos descubierto con Kiltro es que había un mercado internacional para el cine de arte marcial. Es un nicho que, claro, que en Chile era pequeño, pero si uno pensaba en distribuir la película por todo el mundo, hay muchos fanáticos, hay muchos seguidores. Pero es un nicho que tiene muchos fieles. Sí, ahora con las películas de IQ Wise, o las de Tony High y por así, está consiguiendo mucho público. Sí. Las películas de arte marciales. Bueno, entonces nosotros nos dimos cuenta que... Dime. No, no, perdona, que es que esto como lleva algo de retraso, a veces uno se solaba al otro y tal, ¿no? No, no, continúa, continúa. Dale. Entonces, al ver que hay un mercado internacional y que la película puede venderse, eso es lo que engancha a un productor, a un inversionista. Decirle, nosotros podemos vender esta película en estos territorios más o menos a este precio, entonces esto es más o menos lo que se puede arriesgar en presupuesto, en dinero. Eso, así uno engancha a un productor, ¿no? La otra forma es, más que nada, amor al arte, mecenas, o ganar premios, como se llama, ganar los fondos del gobierno. Esa es la otra manera de producir. Bueno, yo te iba a decir antes que, bueno, que de hecho esas películas tienen esta difusión internacional que, por ejemplo, Carlos, que está aquí, ¿fue Mandril o Quiltro la que te encontraste en París? Ah, bueno, sí. Andando por París me encontré en un kiosco que vendía muchas películas, el DVD de Quiltro. Y me sorprendió bastante. Había de todo y que vaya, ya noto que ha tenido impacto y difusión la película. Buenísimo, sí. Quiltro, sí, fue distribuido internacionalmente por, creo que, Montecristo International y en Estados Unidos por Magnet, Magnolia. Entonces, tuvo buena distribución, buena llegada a todas partes. Lo difícil sí es después uno saber cómo está vendiendo en cada parte del mundo. Eso es algo también súper complicado. Ahora, con esta cuestión del streaming y del nuevo mundo digital de ver películas, ya es un poco más fácil rastrear dónde está tu película, cuánta gente la está viendo, que antes no se podía eso. Oye, ¿y tú te esperabas el impacto que generó Mirage Man? Porque, bueno, es tu película que tiene siempre más votos en las bases de datos de tipo IMDB, Film Affinity y tal. Y, bueno, luego generó un cómic, se habló de un remake americano. Entonces, ¿tú te esperabas este impacto cuando hiciste la película? La verdad, no. No esperabas que tuvieras esta especie de culto. Pero sí sabía que tenía una muy buena idea en mis manos. Me acuerdo cuando tenía la idea y las primeras páginas del guión. sabía que era algo que no se había hecho antes, esta cuestión de superhéroes sin superpoderes, de que nunca había visto una película de ese género filmada de una manera más documental o neorrealista, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa combinación sentía que era algo que podía gustar en ciertos nichos. Pero, claro, después a tener esa llegada más grande, uno nunca puede preverlo. ¿Y Defender 3D? ¿Ese proyecto no quedó en nada? No, no quedó en nada. Ese era un proyecto que tenía Andy Cheng con Marco Saror. Andy Cheng fue mucho tiempo doble de Jackie Chan y después se dedicó a ser director de segunda unidad para secuencias de acción en Hollywood. Y conoció a Marco en la película The Rundown, que en Chile se llamó El tesoro del Amazonas con la roca. Ahí conoció a Saror y después cuando vio Mirachman le gustó mucho y quiso hacer un remake. Intentaron levantar ese proyecto pero no llegó a puerto. No pasó mucho más de un trailer que hicieron. Bueno, lo de... No, no, sigue. No, no, pregúntale, pregúntale tú. Es que iba a hablar a Marco Saror, o sea... Ah, pues vuelve, vuelve. No sé, ¿qué sientes que, por ejemplo, al ver a Marco Saror, que empezó a popularizarse con tus películas y tal, por ejemplo, cuando aparecen, no sé, en un blockbuster americano, cuando leían oportunidades como esto de ser doble de rock? No sé, ¿qué se siente con esas al ver a Marco Saror ahí? Bueno, se siente una satisfacción grande de ver que nuestras películas pudieron causar ese efecto, en el fondo. Y aparte que, específicamente, el hecho de que haya trabajado con Robert Rodríguez, me gusta mucho porque fue uno de los mentores en nuestros comienzos. Es como que tenía total sentido de que Marco llegara ahí, por cómo empezamos y por el cine que nos gustaba, y cómo nos gustaban sus películas y el cine que terminamos haciendo, por el lado latino también, la cercanía con el Explotation, todas esas cosas. Tenía mucho sentido que Marco hiciera una película con él. Bueno, una pregunta sobre cómo ve el cine de explotación en Latinoamérica. En el que se hace actualmente, principalmente. Mira, es difícil verlo desde dentro, estando acá. Yo no sé si ustedes conocen cine, ¿a qué le podrían llamar cine de explotación en Latinoamérica? No sé, por ejemplo, a mí el cine de René Cardona en México. No sé si ese cine, me parece cine de explotación mexicana. Y luego, bueno, las películas de terror brasileña y tal, todas esas películas de género. ¿En la actualidad en qué ha quedado eso? Claro, a eso me refiero que existe historia de cine de explotación, sobre todo México, Brasil y Argentina también. Pero ahora no sabría reconocerlo yo, ¿entiendes? Porque hoy en día, por ejemplo, las películas que yo he hecho, cercanas al cine de explotación, son más que nada un homenaje a ese cine y ser consciente de ese cine. Pero no sé si realmente sea cine de explotación, ¿me entiendes? Sí, a nosotros aquí sí que nos lo parece, pero claro, puede ser que sea por eso, porque al jugar todo el rato con esa referencia tan directa... Exacto. A mí me gusta que se le llame así, porque obviamente mis referencias están ahí, sobre todo musicales. Siempre he amado los soundtracks de las películas de explotación, o sea, hay mucho... Sí, en Kiltro como... En Kiltro hay una melodía que se parece a Man With Harmónica de... De Morricone. De Morricone, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que no se me ve en la cabeza si se parece mucho o me estoy volviendo loco. Sí, se parece muchísimo. De hecho, yo cuando edito las películas, que generalmente lo hago en este computador donde estoy hablando con usted, el primer montaje le pongo música de referencia, o sea, de otras películas. Y Kiltro, si ustedes vieran el offline, el montaje de... ¿Cómo se llama? No sé cómo le llaman en España, acá se llama offline. ¿Premontaje, no? El premontaje, antes de masterizar y de sonorizarlo y poner la música. Sino que el montaje que hago yo con las imágenes de baja calidad, para que corra en mi computador, y con los efectos de sonido y música para poder contar la historia y se entienda en este primer montaje. Ese primer montaje de Kiltro está totalmente musicalizado por Spaghetti Westerns. O sea, era música desde hace una vez en el oeste, tenía mucho de El Buen, El Malo y El Feo, mezclado con música de Black Explotation también. Que eso después empezó a salir un poco y quedó más cercano a Spaghetti Westerns, pero así fue concebida la película. Y después con Rocco, el compositor, muchas cosas se cambiaron y se hicieron cosas distintas, y otras que nos encantaba cómo funcionaban. Por ejemplo, esa secuencia que tenía en el premontaje, que tenía El Hombre en la Armónica, no la podíamos imaginar de otra manera, entonces Rocco hizo algo lo más cercano posible. ¿Entiendes? Sí, y una cosa, porque no solo son la referencia a la serie B, porque, por ejemplo, yo también recuerdo en Kiltro había como una referencia al séptimo sello, ¿no? También. ¿Cuál? ¿Un momento que están en un acantilado y iban como vestidos con túnicas negras o eso era porque había túnicas negras? Mira, yo creo que eso es un poco más inconsciente. Eso fue inconsciente. Sí, 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 sí. Sí, tiene un parecido totalmente, pero yo no estaba pensando en esa escena cuando la hice, quizás la tenía en el inconsciente, como te digo. Sí, creo que hay algunas escenas que recuerdan a otras películas muchas veces. Totalmente. O sea, hay cosas que son clarísimas, como, por ejemplo, el tipo colgado de los ganchos. Eso es de la película de Takachimike. Sí, lo comentamos viéndola. Sí. Claro, si me pongo a revisar la película puedo encontrar... Claro, hay 800, ¿no? Sí. Sí, sí. Oye, ¿va bien de tiempo y tal o...? Porque a lo mejor te estamos quitando aquí. No, 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 dale, estamos bien. Ah, vale, vale, sí, sin problema. Y una cosa muy curiosa que vi, mirando tu perfil, bueno, tu página dedicada en IMDB, que te pone como una cosa que pone trademarks, ¿no? Como marcas de autor y tal. Y una cosa que pone es como, la última que pone es peinados de anime. Eso, no sé si es algo que quedó atrás o tus referencias por el anime están ahí o...? Ah, eso, eso que va... Sí, no sé por qué habrá sido eso. O sea, antes tenía un peinado muy anime, yo, digamos. Y en Kiltro había un poco de peinado anime. Sí, sí. Pero en Kiltro también tiene su parte dramática que a lo mejor puede recordar. ¿Al anime y tal, amigo? Sí, totalmente. De hecho, hay mucha influencia de eso. Porque nosotros, cuando yo era chico, en los 80, había un programa de televisión que era como... Había un presentador y presentaba dibujos animados. Y duraba como toda la tarde. Empezaba como a mitad de la tarde y llegaba hasta la noche. Y ahí daban Mazinger Z. No sé si usted... ¿Cuál de estos conoce? Sí, Mazinger Z. Sí, Mazinger Z. Sí, eso lo escuchaban en la televisión española. Ah, Centella. Grand Prix, que era Tony Bronson. El show de los robots. A lo mejor el cambio de nombre en la traducción, claro. Sí, puede ser. Puede ser, pero... En el fondo, todo ese anime japonés, que era súper melodramático, era como acción y melodrama, tenía también unas bandas sonoras que eran muy... En Chile le llamamos como cebollenta, que hace llorar. Y cliché, y kitsch. Y con Rocco, el compositor de la música. Que somos de una generación parecida. Ambos éramos muy fanáticos de esos animes. Y de la música. Entonces, claramente hay una cercanía de Quiltro con eso. Y sobre todo, el final, que cuando se va caminando a este sol, es una réplica del final de la serie Grand Prix. Que, no sé, en YouTube tiene que estar ese final. Que Toni Bronson, que es un conductor de auto de carrera, se va caminando hacia el sol. Con una música muy parecida a la de Quiltro. ¿Y has notado mucho cambio, por ejemplo, en la producción de tus películas, o en la libertad creativa que tienes? ¿De esas primeras películas que sacaba adelante o tal, respecto a las últimas que ha hecho? Mira, por ejemplo, en Redentor, no sé si la vieron. No, no la hemos podido encontrar por aquí. No, bueno. Esto es complicado. Vamos a ver si la podemos... Se la encuentro para que la vean. Lo agradeceríamos. Lo agradeceríamos, la verdad. Lo que pasa es que... Bueno, la diferencia de Redentor es que fuimos un poco más conscientes del nicho de artes marciales y de lo que estaba buscando, o sea, de lo que estaba más de moda en esos años, que fue 2014. Entonces, tuvimos un distribuidor previo al guión, de hecho. Que es XYZ, los distribuidores de The Raid. Ah, sí, Redada Asesina, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y a ellos les gustó la idea y yo escribí el guión ya con ellos a bordo del proyecto. Entonces, esa película fue un poco más pensada en este nicho y en lo que estaba gustando en ese minuto, y no tanto mis grandes referencias que siempre había tenido. Ahora, siempre yo guié esa película pensando también en mis referentes de ese tipo de cine. Igual es una película que la hice con el mismo cariño y la gocé mucho haciéndola, pero es una película más seria y en las secuencias de acciones es mucho más técnica y mucho más enfocada en el fanático específico de las peleas de artes marciales. Hay cosas muy técnicas que ni siquiera yo entendía cuando cerraron la estaba haciendo y me decía, mira, esta es la técnica, bla, bla, bla. Yo decía, ya, entonces hagámosla de este ángulo, pero para mí era algo que conocí ahí, digamos. Esa es la diferencia entre Redentor y antes, que era mucho más libre llegar y hacer la película que se me venía a la cabeza. Esta fue un poco más pensada en un nicho. Ahora, fue consciente, no fue obligación. Nadie me obligó a hacer eso. Fue algo que decidimos con Marco para ver qué pasaba, cómo funcionaba. Y luego, ese mismo esquema se siguió en Fuerzas Especiales 2, si no me equivoco. Ese es el nombre, ¿no? Fuerzas Especiales 2, Cabo Suelto o algo así. Sí, lo que pasa es que Fuerzas Especiales 2 es un cuento totalmente aparte. No sé si ustedes la vieron. No, es que no la hemos visto. Si Redentor es difícil de encontrar, esa ya... Lo que pasa es que Fuerzas Especiales 2 es la única película que yo he hecho por contrato. La única película que me han llamado, me han dicho, Ernesto, queremos que dirija esto, ven, dirígela y chao. Entonces, yo no sé si la podría considerar como una película mía. Porque yo fui, hice la preproducción con un guión que no es mío. Estuve en el set, dirigí la película y hasta ahí llegó mi trabajo, digamos. Después, obviamente, di algunas opiniones muy pocas en el montaje. Y esa película se estrenó y todo. Y cómo se llama... Pero no puedo considerarla una película de autor. Tuve una buena experiencia trabajando de esa forma porque fue algo nuevo. Conocí cómo se hacía ese tipo de cine, más de industrial, digamos, para Chile. Porque es una mini industria. Pero, claro, no tiene nada de mi proceso natural de hacer una película. Que es que se me ocurre una idea, después empiezo a escribir, a botar papel, a arrugar, a escribir, a buscar referencias, a buscar la música. Y hacer todo el camino hasta estrenar, digamos. Todo lo contrario a, por ejemplo, en La Mujer Metralleta. Que se nota que es una película absolutamente libre y tal. De que, por ejemplo, cada poco tiempo vas poniendo los intervibros del GTA. De misión fallida o tal. Eso, claro, en una producción como Fuerza Especiales 2, pues no la puedes meter. Y, bueno, por cierto, en La Mujer Metralleta, yo sé que la consideraría un ejemplo de explotación latina actual. Sí, sí. Esa es la más cercana, de todas maneras. Bueno, La Mujer Metralleta, sí, es una película totalmente visceral. También echa un poco rápido sobre la marcha. Pero cuando se hace algo así, también salen cosas espontáneas. Cosas muy intuitivas. Y a veces en esa espontaneidad y en esa intuición se puede ver mucho más a un autor también. A los gustos personales, al tipo de cine, también gustos musicales. Entonces, sí, La Mujer Metralleta fue una gran experiencia. Porque también fue volver un poco a los comienzos. Esa película la hicimos con muy bajo presupuesto. Con un equipo muy pequeño, con muy poco tiempo. Es lo más parecido al tronador que hice después en mi carrera post profesional. ¿Qué presupuesto suelen manejar ese tipo de cinta? Si te acuerdas del dato, si no. Si Mujer Metralleta costó aproximadamente 70.000 dólares. Que es algo que en el fondo se hace muy poco cuando tienes que hacer todo a nivel profesional. Porque, por ejemplo, toda la parte de la postproducción y de la entrega de la película. Cuando uno entrega una película a un distribuidor, hay muchos costos deliberables que se llaman. Que es entregar la película en tal formato. Hay varios tipos de formatos de video que hay que entregarla. Con títulos y sin títulos. La banda sonora separada para que puedan hacer los doblajes. Que, qué sé yo, es un sinfín de deliberables, de ítems, que terminan siendo muy costosos. Y que es la única forma que uno tiene para distribuir la película internacionalmente. Entonces, claro, ese es el problema. Que todos podemos hacer películas muy baratas. Todos podemos hacer películas quizás con nada de dinero. Pero al momento que uno quiere distribuir y quiere entrar en el mercado, hay una serie de estándares que hay que cumplir. Que ahí es donde sube el precio. Hoy en día hay más libertades porque hay algunos sitios de streaming que uno puede subirla un poco más directo. Y sin tanto estándar que cumplir. Pero las grandes plataformas de streaming te siguen pidiendo todos estos requisitos. Que también hay mucha cosa legal. Hay que entregar, por ejemplo, tenés que entregar una carpeta con los contratos de todos los actores. De que todos los rostros que están en tu película tú tienes los derechos para que estén ahí. Y así con todo el equipo. Con toda la gente que trabajó en la película. Con la música. Con todo, todo, todo. Son una parte muy aburrida del proceso. Entregar la película con todos estos papeles y formatos. Yo tengo una pregunta personal sobre... ¿Cuál es la película que has hecho que más cariño la guarda? ¿Ya ha sido con la producción, rodaje, con la idea, cómo surgió? Mira, esa es una pregunta que igual me la han hecho varias veces. Y en el fondo, la manera de responderla es que uno le tiene cariño a todas las películas. Así como dicen que es como con los hijos, que obviamente todos tienen una razón de ser, una génesis de qué película la inspiró, qué sé yo. Amo todas mis películas. Ahora pasa algo con dos de ellas, que es Mirachman y Santiago Violenta. Que no sé si la vieron. Es otra de las que tampoco hemos podido ver. Ya, también se la puedo conseguir. Muchas gracias, Joder. Estaríamos muy agradecidos. Que nos ha puesto mucho en otras bases. Y las anteriores nos han gustado mucho. Buenísimo. Mira, estas dos películas salieron así como totalmente espontáneas. Que las empecé a escribir porque de repente llegaron a mi cabeza y empecé a escribir estas películas sin saber si las iba a hacer o no. Porque me dieron ganas de escribirlas y de que algún día las querría hacer. Y esa forma de que nazca un proyecto igual marca una diferencia. Porque, por ejemplo, Quiltro fue tomar una oportunidad de cuando me junté con Sarol y dijimos, ok, tú eres artista marcial, yo soy director, hagamos algo. Habían unos productores interesados y dijeron, guau, sería genial que hagan una película de acción en Chile, en Latinoamérica, que nunca se ha hecho, en Sudamérica. Y fue como tomar una oportunidad y escribir algo ya con ciertos, ¿cómo se llama? Con cierto camino recorrido y con ciertos requisitos que cumplir. Igual es una película totalmente personal y etcétera. Pero salió, fue como tomar esa oportunidad y escribir algo para eso. A diferencia de Mira, Esteban y Santiago y Venta, que salieron así, solas, digamos. Que las escribí y después iba a ver cómo las hacía. Bueno, he buscado antes ya el nombre de este señor catalán, que lo tengo ahora justo aquí. Joaquín Jordá. Él, sí. Sí, sí, sí. ¿Puede ser el documental de niño, a lo mejor, de nombre? ¿Te suena o por...? Que digo, lo he buscado antes, pero lo tenía aquí y se me había pasado totalmente. No, no me suena aquí. No creo que sea ese. No. No, no, no. Bueno, ¿sobre próximos proyectos o sobre el futuro? Mira, estoy escribiendo hace tiempo varias cosas. Hay un guión que me ha tomado más tiempo que los demás, que es como mi proyecto principal, pero probablemente sea el más difícil de hacer porque requiere más presupuesto. Sí. Y ahora, en esta situación en que estamos, veo muy difícil conseguir esa cantidad de presupuesto en corto plazo. Entonces, al momento en que me di cuenta que va a estar difícil el retorno a hacer películas, no solamente por las condiciones que tenemos ahora de que no se puede firmar, por la cuestión sanitaria. O sea, también va a haber una cuestión de crisis económica, claramente. O sea, ya existe. Y sobre todo en un medio en que es tan riesgoso, en que los inversionistas que ponen dinero en el cine están haciendo eso. Es probablemente uno de los negocios más riesgosos que existe en el mundo. O sea, tienes cero seguridad de que puedas recuperar tu dinero. ¿No? Obviamente, lo último que sé hacer es invertir en películas. Entonces, vamos a tener que volver a la era mariachi, el tronador, mujer metralleta y a ese tipo de cine. Entonces, ahora me puse a escribir cosas que pueda hacer de esa forma. Entonces, tiene dos vías, ¿no? La máscara y otra vía de cosas que se pueden hacer con menos presupuesto. Exacto, sí. ¿Y nos puedes contar algo sobre esos proyectos que tiene? ¿Algo físico sobre ello? Mira, les cuento la que conozco mejor, que es la película más grande. En este momento su título es Ladrones en la Tormenta. que es un joven más de la aristocracia chilena que cae a la cárcel por un crimen estúpido de borracho en la noche, por un atropello. Y dentro de la cárcel conoce a un ladrón experto, que es conocido como una especie de Robin Hood moderno. Y ahí le empieza a dar vuelta, le empieza a mostrar el mundo a este niño que vivía en una burbuja, en el fondo. Y bueno, no sé hasta dónde contarles para no adelantar más, pero... No, bueno, hasta donde tú quieras. Es una película de robo, una película de robo y con harto contenido social, que fue mucha coincidencia con el estallido social que hubo en Chile el año pasado, en octubre. Sí. Que yo cuando sucedió esto en Chile fue como, wow, la película hablaba de todos estos temas. Me ha adelantado. Y de repente explotó. Ojalá lo hubiera estrenado ahí, en ese momento o antes. Pero ya no fue ya. Pero estaba conectado con lo que estaba pasando en Chile. Pues con ese contexto social y con, por ejemplo, últimamente ha triunfado algún producto cultural de robo y atracos, ¿no? Como por ejemplo la serie española La Casa de Papel. Igual se ve que es un producto que a lo mejor, no sé, puede tener cabida. Sí, yo creo que las películas de atracos siempre han gustado desde los comienzos, desde el cine gángster de los 30 hasta después del cine negro, hasta el día de hoy. Siento que es un subgénero muy querido y muy cinematográfico por todo el... Porque es un cine de suspenso finalmente. Algunas veces se aborda más como comedia, otras veces más dramático, pero es un cine que genera tensión y que es muy entretenido de ver. Y de paso se pueden decir cosas también. No directamente, pero hay muchas metáforas generalmente ahí. Bueno, en España tenemos nuestro propio género de atracos, que es el cine kinky, que son sobre las delincuencias juveniles en el extraradio, que hablan mucho de esos chavales como roban joyerías, coches, que es muy interesante también. Ah, eso me gustaría conocer. Bueno, y también en España puede que, mucho más centrado en el tema atracos, durante los años 60 se hizo en la ciudad de Barcelona un cine negro de atracos, que dio películas bastante buenas, que tenían muchísimo contenido social y solían contar atracos. Hay una realmente buena que yo desde aquí te la recomiendo por si la quieres ver y... para ver qué te parece, ya que estás escribiendo una película de atracos de este tipo. Es una película que se llama Atiro Limpio, española, el director, no me acuerdo, es un nombre catalán. Pero la película es tremendamente... es tremenda. ¿Sí? Sí, 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 es cine negro hecho en España. Buenísimo. ¿Y dónde puedo verla, verés tú? Bueno, es que, claro, en España hay una plataforma, pero bueno, la película... Sí, es una plataforma que sube mucho cine español, pero claro, a nivel de derecho, no sé yo cómo estará el tema, porque hay muchas plataformas que no se... Sí, porque también en otros países y tal. Esta película es de 1963, pero si la puedes pillar por ahí... La voy a buscar. Oye, pero una pregunta. ¿Ustedes vieron el documental Sesión Salvaje? Sí, 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 yo lo he visto y yo he quedado... Justo se lo he estado recomendando esta mañana. Sí, eso lo tengo yo muy pendiente también. Es que se lo recomiendo todos los días. Sí, sí, es muy bueno. Mira, esa es otra cosa que es otra perspectiva sobre el cine de explotación español. Y esa es el cine kinky, y bueno, sale en el cine de terror que se hacía en España en los años 70. Está muy interesante. Mira, si tienes la oportunidad de verlo. Quiero verlo, pero no... Lo he buscado en las plataformas que tengo acceso acá y no está todavía. Creo que se supió. Aparte de a Flixolet, esta plataforma española que también se subió, se subió a otra española que es Filmin y a Amazon Prime. En Amazon Prime España estaba, pero claro, ya el tema de los otros países no sé. Sí, sí. Pero es para la gente que ama el cine de género. Por ejemplo, Redentor y Santiago Violenta y Mujer Metralleta están en Amazon Prime Latinoamérica. Claro, pero claramente son otros derechos a Europa. Si hubiera estado en Amazon Prime, hubiera caído. Lo hubiéramos visto. Claro. Bueno, pues ya que te hemos recomendado ahora esto y tal, bueno, recomiéndanos tú algo y ya vamos cerrando la entrevista. Algo que hayas visto recientemente que te haya gustado y tal. Algo nuevo, algo viejo. Lo que quieras, con que lo hayas visto recientemente y hayas dicho, joder, esto qué bueno. Bueno, no sé si vieron la película Knives Out. No, no, yo no la vié. Sí, sí, sí. La que postuló el Oscar, ¿no? O guión. Sí, estuvo nominado el Oscar creo que por película y por guión. Y está Ana de Armas. Sí. Y ahora se me ha olvidado el nombre, el que hace ahora James Bond. Daniel Craig. Daniel Craig, sí. Que hace como de un arco lo he expoderado. Está buena esa película. También, de las cosas viejas que he visto ahora, cuando tú en YouTube encontré la película de Fernando Dileo Milano Calibro 9. No sé si se la vieron. No, no, no. No la hemos visto. Pero conocen el género del... Sí. ¿Cómo se llama? Tiene como poli... Policiotest. Es que es un nombre... Sí, es un nombre muy raro. Es un nombre italiano. Policiotestchi, una cosa así. Y también hay un documental que se llama Eurocrime. ¿Eurocrime? ¿Lo conocen? No, 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 no. Digo por apuntarlo mentalmente. Eurocrime es un documental que habla de todo ese cine policial italiano de los Serenta. Está muy bueno. Está muy bueno el documental y ahí nombran varias películas. Y de ese género, la que vi ahora que encontré en YouTube es Milano Calibro 9, que es de Fernando Dileo, uno de los mejores directores de ese tipo de cine. Y que tiene mucha influencia de Jean-Pierre Melville. Sí. Entonces me gustó mucho, porque a mí siempre me han gustado las películas generalmente de Atraco de Jean-Pierre Melville. Y ver la influencia en este italiano, en ese cine, con ese tipo de música. Que es como una música más explotación, es más, con estos sonidos italianos cercanos al Spaghetti Western, donde hay tremendos compositores. Está muy, está buena. O sea, no es una guau la tremenda película, pero es de esas películas que el cinéfilo le deja ese algo, ¿no? Buen sabor de boca. El cine italiano de los 60 y de los 70 dio una cantidad de cine de género y tal tremenda. Bueno, veis de fondo, no sé si estoy, creo que sí, entre los pósteres que tiene ahí de fondo, veis la Dolce Vita, puede ser. Sí. Cine italiano, bueno, no una película de flotación, pero bueno, cine italiano de por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por charlar un rato con nosotros, ya. Gracias, sí.